Hola, muy buenas tardes, pues así es, es lamentable esta noticia. Al parecer cuatro menores de edad estarían siendo utilizados en el momento en que las autoridades irrumpieron en esta vivienda ubicada en el barrio Aniversario 1, en donde una red estaba trabajando con pornografía infantil de manera directa y en vivo para varios países por medio de una página web. Los actos sexuales estarían siendo transmitidos en el momento en el que las autoridades irrumpieron en la vivienda. Hasta el momento son cuatro personas las capturadas y cuatro menores de edad los rescatados y colocados en las manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se lleva a cabo la operación Abre Tus Ojos, donde son capturados cinco presuntos integrantes de una red de explotación sexual internacional. En el lugar fueron encontrados cuatro jóvenes en actividades que dejaron al descubierto la explotación sexual, de la cual eran víctimas. Se logramos encontrar unos computadores, unas cámaras web, donde eran transmitidas a nivel internacional imágenes para una página pornográfica. Hay algo muy particular que pudimos verificar, que esta página está bloqueada para Colombia y para Venezuela, más no para países como Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Algo muy curioso aquí también para informar a los medios de comunicación, que en el momento en que ingresa la policía a este sitio, en uno de los computadores se logró evidenciar que más de cuatro mil personas estaban siguiendo esta página web. Las autoridades investigan si esta red internacional de pornografía infantil estaría trabajando de manera mancomunada con otras redes establecidas en otras ciudades del país y en otros países de Centro y Norteamérica, además de Europa. Pues en el momento de la desmantelación también se veía como los mensajes de los clientes que se conectaban en ese momento para ver los videos estaban avisando el arribo de las autoridades al lugar. Como mi dato de cierre les cuento que hace pocos minutos se presentó un nuevo hecho violento en Villa del Rosario, zona metropolitana de Cúcuta, en donde un hombre de 35 años perdió la vida a manos de desconocidos. Sigue el ambiente de estupor y temor en Villa del Rosario y al parecer las autoridades continúan investigando este nuevo hecho violento. Estaremos muy pendientes al desarrollo de la información desde Cúcuta. Con la cámara de John Alviares, informó Gustavo Ruiz para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.